La Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo del Estado de Oaxaca realizó la octava fecha del Campeonato de Ciclismo de Montaña. Dicho evento fue realizado en la pista Las Dos Presas en San Francisco, La Chigoló. La competencia inició en punto de las 9 de la mañana en las diferentes categorías. Expertos, avanzados, máster 30, 40 y 50, femenil, intermedios, aficionados e infantil. Todos los participantes recorrieron los 5.5 kilómetros que mide la pista. Cabe mencionar que el campeonato se encuentra en la penúltima fecha y se harán capulalpan de Méndez a finales de este mes donde se realice la última carrera. Para MVM Deportes, Jair Toledo.